Música Dejé que se fuera la yegua porque no pude domarla Como si valiera tanto para que yo le rogara Y por rejega lo juro que voy a dejar de amarla Dejé que se fuera la yegua ojalá y no se arrepienta Yo le deseo mucha suerte para que ella nunca vuelva Cuando me deja un cariño Jamás le abro las puertas Las puertas de mi corazón Abrí para que en su ausencia Se salgan esos recuerdos y vuelen todas mis penas Amores sin sentimientos En el olvido se queda Música Dejé que se fuera la yegua Ojalá y no se arrepienta Yo le deseo mucha suerte para que ella nunca vuelva Cuando me deja un cariño Jamás le abro la yegua ojalá y no se arrepienta Las puertas de mi corazón Abrí para que en su ausencia Se salgan esos recuerdos y vuelen todas mis penas Amores sin sentimientos En el olvido se quedan En el olvido se quedan Música